Iniciando el año y estas tres famosas reciben unas pésimas noticias que realmente no se esperaban y con las cuales no contaban para su futuro laboral. Quédate con nosotros aquí en Famous Close A para que te enteres de qué está pasando con todo esto. Amigos, el canal de San Ángel ya no se cala, pues un desplante más por parte de ciertos artistas quienes les han dado la espalda y pues los ejecutivos de Televisa han tomado estas acciones como una traición rotundamente y pues básicamente como si le hubiesen montado los cachos. Definitivamente cuando se trata de cortar cabezas, pues Televisa está hecho y no le importa absolutamente ni años de exclusividad ni mucho menos la cantidad de fanáticos que tienen ahora en las redes sociales. Este 2021, pues Televisa abrió el año con broche de oro, haciendo nada más y nada menos tres vetos a grandes personajes de la farándula mexicana. Agárrense porque en primer lugar tendríamos a Dana Paola, en segundo lugar a Araceli Arámbula y por supuesto aquí no podía faltar la hija de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, la rockera mexicana. Ustedes en este preciso instante se preguntarán, pero ajá, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Y pues es que mis amores Televisa está más picado que una culebra porque resulta y acontece que en TV Azteca hicieron la fiesta de fin de año durante el 2020 para despedir pues esas malas energías negativas y aquí invitarían a más de una persona y entre ellas pues asistirían estas tres actrices y cantantes quienes por supuesto dieron lo mejor de ellas y atrajeron una cantidad de público completamente enorme y pues aquí le dio bastante duro en las partes bajas a Televisa. Por ende pues Televisa como lo sabe hacer siempre emitió un comunicado diciendo que ellos no quieren ver ni en pintura ni Araceli Arámbula ni mucho menos Alejandra Guzmán ni que les hablo de Dana Paola quien ya pues venía estando bastante mal con Televisa desde hace muchísimo tiempo. De hecho para muchos no es un secreto que el año pasado decidieron pues censurar la parte de Dana Paola en uno de los premios en los que ella estuvo haciéndole un homenaje a Selena Quintanilla. Sin embargo a pesar de que Televisa ha intentado pues vetar a estas tres mujeres les digo que a ellas no les importa en lo absoluto porque empezando por Dana Paola pues esta prácticamente es una estrella en crecimiento. Dana Paola actualmente tiene un estrellato completamente grande por parte de la serie de Netflix Elite donde hizo el papel de Lou y por supuesto se dio a conocer a nivel internacional. De hecho pues Dana Paola formaría parte como uno de los talentos exclusivos de TV Azteca y de hecho TV Azteca ya estaría comenzando a pensar en llamarla nuevamente para que forme parte del jurado de la academia, la competencia directa de la voz de Televisa. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? Por otro lado pues tampoco Alejandra Guzmán le estaría afectando las acciones que estaría tomando Televisa en su contra porque de hecho pues Alejandra Guzmán para este 2021 tiene unos planes bastante jugosos y bastante interesantes. De hecho pues Alejandra Guzmán acaba de firmar con Amazon Prime para realizar una serie la cual se llamaría El Juego de las Llaves. De hecho pues aquí Alejandra Guzmán mostrará su faceta más sexy y se nos encuera la mujer. De hecho pues el protagonista quien la estará acompañando, quien es Horacio Pancheri, nos acaba de confirmar pues que verán unas escenas bastante escandentes con la rockera Alejandra Guzmán. Y por supuesto pues aquí no podía faltar Araceli Arambula, esta mujer espectacular que fue bastante nombrada para hacer el nuevo remake de Mirada de Mujer. Pero nuevamente con este veto, ¿dónde quedará Araceli Arambula? A pesar de que Araceli Arambula pues tiene bastante rato sin salir en la televisión, les digo pues que esta mujer no necesita de las miserias que le tira Televisa porque recordemos pues que Araceli Arambula está brillando en mercados internacionales. Araceli Arambula hace muy poco tiempo estuvo como una de las conductoras y juezas de Masterchef Latinoamérica donde muchísimas personas la pudieron amar. Y pues también recordemos que ha traído pues un éxito completamente grande arrastrando pues varios discos, uno de los cuales los grabaría pues uno de los hermanos de Selena Quintanilla, a A.B. Quintanilla y la mandó directamente a los Billboard como una nominada. Por otro lado pues también Araceli Arambula ha debutado en diferentes novelas internacionales como Los Sol y La Doña y por supuesto no podemos dejar afuera El Señor de los Cielos donde ella le dio vida a Altagracia Sandoval. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto, definitivamente estas tres mujeres están dando la nota y por supuesto que no se ponen a llorar como Erika Buenfil luego de que las vetan del canal de San Ángel. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Televisa tenga un poder tan grande como para hacer sentir mal a Dana Paola, Alejandra Guzmán y por supuesto a Araceli Arambula? ¿O simplemente pues ellas se las pasan como dicen por ahí? Amigos me encantaría saber pues tu opinión así que te leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Out.